¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Alberto de Fomento Deportivo y me encuentro en uno de los deportes quizás de los más completos. Un deporte donde combina la fuerza, la velocidad, la coordinación, la acción, la reacción. Súper, súper completo. Por supuesto me refiero al básquetbol. ¿Quién no conoce a Shaquino Niro, a Michael Jordan? Grandes atletas. Y esto es porque este deporte tiene la máxima exigencia de todas estas capacidades que les acabo de mencionar. Pero para todo esto y más me acompaña el profesor Rafael Vázquez quien es nuestro coordinador y especialista de este deporte. Él les explicará de los grandes beneficios de practicar básquetbol y de por qué venir al CDI y hacer básquetbol. Rafa. Contamos desde enseñanza y fundamentos desde niños de 5 años hasta 12, 14 años. Pasarán a preequipo y tenemos las diferentes categorías que integran nuestros equipos. A partir de este año tenemos 8 equipos que representan al CDI en todos los eventos que tenemos de diferentes partes de la República Mexicana. Competimos, vamos a giras, disfrutamos el básquetbol. Así es, los invitamos a que formen parte de esta excelente escuela que es el básquetbol. Papás, mamás, ya escucharon a Rafael, nuestro especialista en básquetbol. En el CDI tenemos todo para que sus hijos sean unos grandes basquetbolistas. Desde fundamentos, enseñanza, preequipo o equipo. Quieren participar en Macaveada. Cualquiera que sea el nivel, aquí en el CDI tenemos un lugar para sus hijos. Vengan e inscríbanos cuanto antes. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.